A pesar de que se rumora que los ejecutivos de Hexatlón solicitaron dejar de dar protagonismo en el programa a los romances entre los atletas, los mismos fans de la emisión no. Dejan de especular sobre la evidente atracción que ha existido entre algunos concursantes, a pesar de que, en algunas ocasiones tienen una pareja afuera que se da cuenta de todo. En esta ocasión, Carmelita Correa llamó la atención de los televidentes pues tras su reciente salida de la famosa competencia, se animó a hablar sobre la relación que tiene con Aristeo Cázares, con quien se ha rumorado que surgió algo más. En una entrevista posterior a su salida, Carmelita expresó que sus sentimientos hacia Aristeo son puros y sinceros y que, a pesar de que al principio no se caían muy bien, el tiempo les demostró que tenían bastante en común, Aris y yo al principio no nos llevábamos bien, pero poco a poco se hizo una amistad muy grande. Yo no sé qué habría hecho sin él. Gracias a él llegué hasta la semana 25. Cuando yo lloraba, él me levantaba. Es un cariño increíble, tras sus palabras, confesó que su favorito para ganar hexatlón es Aristeo. Sin embargo, explicó que lo que hay entre ella y el atleta es solamente amistad pues sigue con su novio, con quien ya lleva tres años de relación, realmente creo que él, su novio, supo llevar una relación muy discreta y estoy muy contenta. Y, sí, sigo con él. Tras las palabras de Carmelita, se disipó la duda sobre qué es lo que hay entre ella y Aristeo, sin embargo, para muchos será difícil borrar de la mente aquellos vídeos en los que la novia de Aristeo se burló de Carmelita por su físico, diciendo que tiene nariz de chile morrón y asegurando que ella es la mera mera, razón por la que los internautas la criticaron. Con información de E-Consulta y TVY Novelas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.